Una inspección a la planta de tratamiento de los hospitales de la Atlántida y de la CEPA desarrolló esta mañana el miércoles representantes de la sociedad civil, CONADE, alcaldía y personal médico, donde se verificó los métodos a tratar las aguas residuales del centro asistencial. Hay que ver, digamos, ya tenemos la documentación de la facturación que se le hizo a la empresa BOMOSA en casi 2 millones 268 mil, hay equipo nuevo, la planta pues se mira que está en acción, está en funcionamiento, pero en este caso lo que nos interesa es la última línea, el agua que sale ahí para asegurarnos de que no vaya a ser fuente de contaminación, que los vecinos, los habitantes de la colonia de Antonejía alrededor estén contentos con el tratamiento que ha recibido estas aguas y que el hospital continúe avanzando. Así mismo los miembros de los diferentes patronatos y la Unidad de Medio Ambiente Municipal solo están a la espera de los resultados de laboratorios de la descarga de aguas residuales de la quebrada de Adán, ya que por muchos años se ha venido denunciando la contaminación ambiental en la zona. Haciendo este análisis, ¿quién lo estaría haciendo y cuándo se tendrían los resultados? Se mandaron a hacer a un laboratorio, no tengo ahorita presente el nombre del laboratorio, pero sí entre un mes y medio van a estar de parte del hospital presentando los análisis. El resultado de las muestras que se van a traer, porque la verdad la planta está trabajando, sentimos que no hay olor, pero sí hay momentos picos en que como quien dice esto se complica, pero como estamos viendo que se mandaron unas muestras a un laboratorio que no sabemos de dónde, nosotros vamos a ver si el laboratorio es competente, porque vamos a hacer también una sugerencia de un laboratorio, entonces en eso estamos. En tal sentido, la obra de mejoras del gobierno central, por medio del SEDECO AFIS, invirtió un total de 3 millones de lempiras que consistió en la reparación de la planta de tratamiento, compra de motores, conexiones del nuevo edificio de las clínicas y el hospital móvil. Es una rehabilitación de la planta de tratamiento, había que hacerla funcionar nuevamente, estaban malos los motores aeradores o los blower que se llama, había que pintar la planta, habían ciertas fisuras en el tanque, entonces era esa parte básicamente el proyecto de la rehabilitación de la planta. Para TN, les informó, siguen cámaras, René Díaz.